Volar Oh Cantaré Oh Del blue Distinto, del blue Felice Estar en la azul Y volando, volando feliz Oh no encuentro malco Malco que el sol y me estalla en el mundo Salejo del paso de mi Una música dulce Tocaba solo para mi Volaré Cantaré, cantaré, en el blu, distinto de blu, felice de estar en el azul Pienso que un sueño parecido no volverá más, y me pintaba la mano y la cara de azul Y de improvisar el viento rápido me llevo, y mi chai va a volar en el cielo infinito Volaré, cantaré, en el blu, distinto de blu, felice de estar en el azul Volaré, cantaré, en el blu, distinto de blu, felice de estar en el azul Pienso que un sueño parecido no volverá más, y me pintaba la mano y la cara de azul Y de improvisar el viento rápido me llevo, y mi chai va a volar en el cielo infinito Volaré, cantaré, en el blu, distinto de blu, felice de estar en el azul Nel blu, distinto de blu, felice de estar en el azul Nel blu, distinto de blu, felice de estar en el azul Nel blu, distinto de blu, felice de estar en el azul Nel blu, distinto de blu, felice de estar en el azul Nel blu, distinto de blu, distinto de blu, descinto de blu,철 Pienso que no volverá más, y meFreino Pienso que no volverá mas a querer este tear Si no volverá mas a querer tenido todo Letra o poder, a los30 Solo a ser arre Hinata No, no, no 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 No, no No, 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 no No, 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 no No, no, no No, 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 no Un amor No, no, no No, 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 no No, 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 no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Lo que más quería Amor, mayita amarlo Amor, ya mayita amarlo Amor, ya sin tu querer Hoy para vivir Amor confundir Y no sabes llorar Hoy, mañana vivir No sabes confundir Un amor de verdad Pero ya lo siento ya Hoy para vivir Amor confundir Y no sabes llorar Hoy para vivir Amor confundir Y no sabes llorar Es un amor de verdad Amor confundir Amor confundir Amor confundir Quiero saber Que ir no me importa de ti Y conocer Un nuevo amor Es tu forma de ser No llegar a comprender Es tus ojos ya llorando un día Para mí Amor confundir Y voy pensando como pienso en ti Corré cada noche y voy pensando como pienso en ti El amor que será recordándola ayer Música Quiero saber Que no me importa de ti Y conocer Un nuevo amor Es tu forma de ser No llegué a comprender Es tus ojos ya llorando un día Para mí Down ¡Gracias! 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 No, 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 no No, no, no No, no, no No, 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 no 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 No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no No, no No, no, no No, no, no No, no, no A la montaña No, 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 no No, 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 no 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 No, 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 no No, 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 no No, no, no No, no, no No, 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 no No, no, no No, 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 no No, 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 no Por el amor Por el amor de una mujer No, 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 no No, 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 no Te prometo, te prometo que hoy no volverás ¡Oh, Dios! ¡Oh! Y parecí Que tú lo carizas Te prometo, te prometo que hoy no volverás ¡Oh! 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 ¡Otra vez! ¡Oh! 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 ¡Suscríbete! 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 que a la distancia ya no se pare, yo voy contándome de ti, que no me digan, ay paraguayayay. Chobi, 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 Chobi. Chobi, 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 Chobi. Chobi, 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 Chobi. Chobi, Chobi, Chobi. Chobi, Chobi, Chobi. Chobi, Chobi. Chobi, Chobi, Chobi. Chobi, Chobi. Chobi, Chobi. No te vayas, si quieres No te vayas, te vayas No te vayas, no te vayas Igual que el chiquillo Tanta valla, mujer mía Tú lo metías, tú lo metías Te acerqué, te abandonó Ven, 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 María, te quiero, ven, ven, ven Ven, 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 María, te adoro, ven, ven, ven Ven, 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 María, te quiero, ven, ven, ven Ven, 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 María, te quiero, ven Cambia, cambia Ay, desengañarme Esa precisa retirarme Ya cerca, ya lavándolo Ven, ven, ven María te quiero Ven, ven, ven Ven, ven, ven María te quiero Ven, ven, ven Ven, ven, ven María te quiero Ven, ven, ven Ven, ven, ven María te quiero Ven Ven, ven, ven María, te quiero, ven, ven, ven Ven, ven, ven María, te adoro, ven, ven, ven Ven, 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 María, te quiero, ven, ven, ven Ven, 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 María, te quiero, ven Ven, 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 María, te quiero, ven, ven, ven Ven, 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 María, te adoro, ven, ven, ven Ven, 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 María, te quiero, ven, ven, ven Ven, 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 María Te quiero más Ese amor llega sin esta manera No tiene la culpa Caballo le dan sabana Porque es muy despreciado Por eso no te perdono llorar Ese amor llega sin esta manera No tiene la culpa Amor de compra y venta Amor del pasado Ven, 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 ven Bamboleo, bamboleo Porque mi vida yo la aprendí en vivir así Bamboleo, bamboleo Porque mi vida yo la aprendí en vivir así No te da perdón, niño Bamboleo, bamboleo, bamboleo No te cuento así de nada Lo vivo ya que ayer Lo pienso en ti Bamboleo, bamboleo Porque mi vida yo la aprendí en vivir así Bamboleo, bamboleo Porque mi vida yo la aprendí en vivir así Bamboleo, bamboleo Bamboleo, bamboleo Porque mi vida yo la aprendí en vivir así Bambuleo, bambuleo, porque en mi vida yo la prefiero vivir así Bambuleo, bambuleo, porque en mi vida yo la prefiero vivir así Bambuleo, bambuleo, porque en mi vida yo la prefiero vivir así Bambuleo, bambuleo, porque en mi vida yo la prefiero vivir así Bambuleo, bambuleo, porque en mi vida yo la prefiero vivir así Cuando se inmale a Dolores, cuando se queman Dolores Cuando se inmale a su vela, cuando se inmale a su amore Baila, 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 bailame Esta rumba, esta guitarra, que yo siempre cantaré Pero lo siempre cantaré, pero lo siempre cantaré Esta rumba, esta guitarra, yo que lo siempre cantaré Cuando se inmale a Dolores, cuando se queman Dolores Cuando se inmale a su vela, cuando se μα a Dolores Baila, 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 bailame Esta rumba taitana que yo siempre cantaré Pero no siempre cantaré Pero no siempre cantaré Esta rumba taitana que yo siempre cantaré Que solo vive enamorarte Que solo vive enamorarte De la mujer de esta guitarra Que te sepa que te ha bailado Baila, 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 baila Baila, 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 baila Esta rumba taitana que yo siempre cantaré Pero no siempre cantaré Pero no siempre cantaré Esta rumba taitana que yo siempre cantaré Cuando se maria dolores Cuando se quema de amores Cuando se imbala su vela Cuando se imbala d'amores Cuando se imbala d'amores Cuando se imbala d'amores Cuando se imbala su vela Cuando se imbala d'amores Baila, 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 bailame, esta rumba ta gitana, que yo siempre cantaré, pero no siempre cantaré. Pero no siempre cantaré, pero no siempre cantaré, esta rumba ta gitana, que yo siempre cantaré. Baila, 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 baila. Baila, 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 baila. Baila, 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 baila. Que yo me voy con tu estrellas Que yo me voy con tu estrellas Que yo me enamoré Que yo me enamoré Que yo me enamoré Que yo me voy con tu estrellas Que no me morís a contar también Que ahí me enamoré, que ahí me enamoré ¡Gracias! Gracias.